El Grupo Juvenil Número 1 de México Los primos de Durango, más sorprendentes que nunca, siguen conquistando el corazón de sus seguidores Y ahora con este estilo de la nueva onda grupera, llegaron para quedarse Te perdonaría, te perdonaría Te perdonaría si tuviera tiempo, pero la verdad estoy muy ocupado, márcame mañana pero te lo advierto, no estoy interesado Te perdonaría, pero a quien le importa, perdonar a alguien que abusó de tonta, ya cambié tus besos por otros más dulces, a los de tu boca Te perdonaría si fuera un idiota, pero te daré en el alma con mi bota, me comí tu cuerpo algunas ocasiones, hoy prefiero sopa Te perdonaría, pero no es lo justo, sería como hacerme yo mismo un insulto, explícame todo lo que se te antoje, te doy un minuto Y todo el sabor mija, para ti Con los primos de Durango Te perdonaría, pero no es el caso Me equivocaría, me equivocaría si doy ese paso, ya no habrá tal boda, ni cura en la iglesia, ni tampoco lazos Te perdonaría si fuera un idiota, pero te daré en el alma con mi bota, me comí tu cuerpo algunas ocasiones, hoy prefiero sopa Te perdonaría, pero no es lo justo, sería como hacerme yo mismo un insulto, te perdonaría si fuera un idiota, pero te daré en el alma con mi bota, me comí tu cuerpo algunas ocasiones, hoy prefiero sopa Te perdonaría, pero no es lo justo, sería como hacerme yo mismo un insulto, explícame todo lo que se te antoje, te doy un minuto Te perdonaría, pero no es lo justo, sería como hacerme, te doy un minuto Te perdonaría, pero no es lo justo, sería como hacerme, ni tampoco, era como hacerme, me comí tu cuerpo Gracias por ver el video